Con toda la buena energía, con todo el positivismo, con muchísimas ganas de pasarla muy bacano con todos los estudiantes. El desafío es eso, muchachos. Alegría en estos días, fraternidad, conocerse mutuamente, comenzar a pensar en el futuro, prepararse para servir mejor a Colombia. ¡Manche! ¡Manche! Venimos a competir, Dios quiera que nos vaya bien, como todas las delegaciones, trataremos de ganar y a pasarla bien. Yo creo que es una forma de mostrar todo el tiempo que hemos dado, hemos invertido en entrenar lo que nos gusta. Además, eso significa para nosotros unirnos más como la familia que somos, demostrar que tenemos buen compañerismo y que podemos entre todo apoyarnos, unirnos y dar todo para llegar a la meta. Declaro oficialmente iniciadas las Olimpiadas de la Corporación Universitaria y Bruto de Dios para el año 2012. ¡Y ante vano los felices! Este juego nacional es un motivo más de integración. Yo creo que eso es lo que hace grandes las empresas, hace grandes la gente, sin duda alguna la integración que se encuentra acá. Y el entorno al deporte es algo que nos llena de alegría, que nos invita a compartir. Esto es de todos porque somos un conjunto, somos 10 resumiendo como 40, entonces vamos a ganar con toda. Esta es una oportunidad más de confirmar la intención formativa de nuestro modelo educativo. Una intención formativa que es integral y que precisamente expresiones y prácticas como estas, de lo que significa un encuentro particular cada dos años, cada año, en el presente de cada una de las sedes o de los campus de la universidad, se evidencia fundamentalmente ese modelo. ¡Gracias! Cuéntenle a sus compañeros, cuéntenle lo que ha sucedido en estos tres días, comenten cómo el esfuerzo, la dedicación, las lágrimas, el sudor y hasta la sangre en algunos casos, nos ayuda a crecer y a fortalecer. ¡Gracias! 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 Somos deportistas Uniminuto, somos la familia de La Paz, somos los deportistas que llevamos adelante nuestro esfuerzo. Queremos invitar a todos los jóvenes a que salgan de las drogas. ¡Somos familia Uniminuto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!